Si miráis al guión que se os ha entregado, veréis que hay dos definiciones de pecado. Definición A y definición B. La definición A aparece titulada como pecado original. Ahora bien, ese es un término teológico. Yo he añadido el título pecado como naturaleza. Y vamos a revisar qué significa eso. Pecado como naturaleza significa que no somos pecadores por lo que hacemos, decimos o pensamos, sino porque Adán pecó. Somos pecadores porque somos hijos e hijas caídos de los caídos Adán y Eva. Somos pecadores debido a nuestra herencia. Voy a compartir con vosotros una o dos citas de personas que creen en la definición A. El hombre pecaminoso no está perdido porque haya cometido pecados, sino porque es nacido de Adán, y por tanto está condenado en él antes incluso de cometer pecados. Lo veis, el hombre pecaminoso está perdido no porque haya cometido pecados, sino porque es nacido de Adán y por tanto está condenado en él. Somos pecadores porque Adán pecó. Otra persona lo planteó de un modo ligeramente diferente. Tomamos decisiones de pecado porque somos pecadores por naturaleza. ¿Por qué perdemos los nervios? ¿Por qué hacemos a sabiendas cosas que no están en armonía con la voluntad de Dios? Bien, es porque de entrada somos pecadores, y esa es sólo una consecuencia más de nuestro pecado. Somos pecadores porque Adán pecó. Esa es la definición A. La definición B sostiene todo lo que dice la definición A, que cuando Adán pecó esto cambió completamente nuestras naturalezas, dejando éstas de ser como Dios las había diseñado. Nuestras naturalezas operan en contra nuestra. Nuestras naturalezas combaten contra nuestras mejores intenciones y nuestras mejores decisiones. Nuestra naturaleza no es nuestra amiga, y sí, está con nosotros desde el nacimiento hasta la muerte. Todo esto es igual en ambas definiciones. La diferencia es que en la definición B no somos automáticamente pecadores por haber heredado un equipamiento defectuoso. No somos pecadores simplemente por haber nacido en el planeta equivocado, el lugar en el que ningún otro ser creado quisiera vivir. Somos pecadores cuando, conociendo la diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, elegimos deliberadamente desobedecer la voluntad de Dios. El pecado en la definición B es una elección y, efectivamente, esta es la posición minoritaria. No hay duda sobre ello. La mayoría del cristianismo no cree eso, pero encontré una cita interesante al respecto. Noé entró en el arca en minoría, pero cuando salió de ella era una mayoría aplastante. No es siempre malo ser minoría. Un día las minorías se convertirán en mayoría y disfrutarán la eternidad sin temores ni problemas. Así que tenemos dos opciones, pecado original o bien pecado como elección. Si os disteis cuenta, dije que el mal y la culpabilidad son cosas diferentes. ¿Cuál es la diferencia? Hay una ilustración que uso recurrentemente porque es la más clara que he encontrado nunca. Algunos de vosotros tendréis un perfecto ejemplo de esta diferencia en vuestros propios hogares. Tenéis un animal que llamáis mascota. Cuando os fijáis en detalle en este pequeño animal, realmente comenzáis a preguntaros cómo pudisteis elegirlo como mascota. Pues tiene un problema llamado doble personalidad. Por un lado, vuestra mascota es cálida y afectuosa. Se frota contra vuestras piernas, duerme en vuestro regazo. Es simplemente el gatito más cariñoso que jamás hubieseis deseado. Pero al abrir la puerta, ves en el jardín el cambio de personalidad que tiene lugar en tu dulce mascota. Su cola está en tensión. Sus bigotes, alerta. ¿Por qué? ¿Salió al jardín quizá contemplar la puesta del sol? Quizá a oler las rosas. En el interior de vuestra casa hay demasiadas reglas. Hay reglas sobre dónde comer y dónde no, dónde saltar y dónde no. En la cabeza de vuestro gato se abarrotan todas ellas hasta no distinguirlas e incluso él quiere obedecer. Pero fuera, hay solo dos reglas que importan. Regla número uno, muy importante, huir de cualquier cosa más grande que uno. Se llama supervivencia. ¿Te has dado cuenta de que la cabeza de tu gato está siempre girando ahí fuera en tu jardín? Comprueba en todas las direcciones a la vez. Porque quiere asegurarse de no ser atrapado por alguien a quien no pueda enfrentarse. De modo que está alerta continuamente. Esa es la regla número uno. Pero la regla número dos es la regla de la diversión. Atrapar cualquier cosa más pequeña que uno. Y tu gato está evaluando al resto de los animales para decidir si huir de ellos o atraparlos. Ese es su trabajo, tomar esas decisiones continuamente. De modo que tu gato encuentra un animalito no tan fuerte ni rápido como él y atrapa a ese pequeño ratón o lo que quiera que sea afuera en tu jardín. Y rápida, humana y misericordiosamente lo mata, ¿verdad? Como habéis comprobado, no sucede de ese modo. Porque vuestro gato no hace eso por tener un hambre extremo. De modo que ha de conseguir algo para comer. Tú ya tuviste eso en cuenta en casa y su vientre está lleno. Tu gato está ahí fuera para atrapar y matar otro animal simplemente porque es divertido. Sucede algo extraño cuando lo miras detenidamente. Tu gato, con sus puntiagudas garras y dientes, tiene atrapado a ese pequeño ratoncito. Y por alguna razón tu gato se distrae y el ratón se escapa. ¿Tú piensas que eso sucedió por accidente? ¡Ja, ja! Tu gato hace eso únicamente por la diversión de la caza. Y atrapar al ratón es solo una fase de ella y quiere repetirlo de nuevo. No ve ratones tan a menudo, así que cuando encuentra uno quiere aprovechar al máximo. Y es así como ese ratoncito escapa de esos puntiagudos dientes y garras, teniendo tu gato que atraparlo de nuevo, para de nuevo escapar. Lo que significa que obtiene una tercera oportunidad para atraparlo de nuevo. Tu gato hace eso por la diversión del juego. Ahora, ¿tienen los ratones vértebras y nervios? Son mamíferos, ¿verdad? Y todos los mamíferos tienen terminaciones nerviosas. Entonces, ¿sienten dolor los ratones? Seguro que sí. Ese ratoncito está siendo sometido a verdadera tortura porque se está poniendo fin a su vida. Y no rápidamente, como si hubiera caído en un cepo, ¿verdad? Se está haciendo lenta y dolorosamente, poco a poco. Ya no puede moverse ni correr como antes. Está sufriendo y muriendo. ¿Le importa eso a tu gato? ¿Tiene tu gato alguna compasión? Hace eso para tener diversión a expensas de cualquier otro, sin importar lo que éste sienta. Todo lo que le importa es cuánto se divierte. Veis que vuestro gato tiene también naturaleza caída. Adán no propició la naturaleza caída tan solo para los seres humanos. Lo hizo también para todo el reino animal. Lo llamamos instinto, pero se trata de naturaleza caída. Los gatos no se comportarán así en la nueva tierra, pero sí ahora. Y vuestro gato está interesado únicamente en su placer egoísta. ¿A quién le importa a los demás? ¿A quién le importa a quién sufra? Todo ello lo has podido ver en tu jardín. Y quizá otro día, tu dulce y amoroso gatito aparece con plumas sobresaliendo por toda su boca, esperando ser felicitado por el buen trabajo hecho en el jardín, deshaciéndose de uno más de esos desagradables pajaritos cantores que atestan el vecindario. ¿Qué haces ahora? A ti te gustaba el canto de ese pajarito, pero ya no va a cantar más. Tú tienes un pequeño juicio en el porche de tu casa. Tienes un jurado para dictaminar, inocente o culpable. Tienes una celda preparada para el caso de que el veredicto sea culpable. Por supuesto, no haces ninguna de esas cosas. Lo que haces es regañar un poquito a tu gato, cepillarlo para quitarle las plumas y dar la bienvenida en su vuelta a casa a ese pequeño criminal, como si nada hubiera pasado. Lo que acabas de hacer en el porche de tu casa es distinguir entre el mal y la culpabilidad. Te diste cuenta de que lo visto en tu jardín fue el mal. No es parte del plan de Dios, sino consecuencia del pecado de Adán. Pero no atribuyes culpa a tu gato porque consideras que en ese pequeño cerebro aparentemente no hay espacio para algo que llamamos conciencia, que es una distinción entre lo correcto y lo incorrecto, independientemente de las apetencias egoístas. Y tu gato simplemente no tiene esa capacidad. Todo lo que él sabe es cómo sobrevivir en este mundo, y su instinto le dice que debes salir y matar una presa. Y tú te das cuenta de ese mal acaecido en tu jardín, pero no le atribuyes culpa. Y a eso me refiero con distinguir entre el mal y la culpabilidad. Esto es muy importante en la comprensión de qué es pecado. Y la mayoría de los cristianos no entienden esto. Así que, por favor, tomad vuestras Biblias e id conmigo al primer texto listado, que es Génesis 2, 17. Es un texto muy familiar. Se trata del primer mandato de Dios a los primeros seres humanos que creó. Y nos desconcierta al leerlo, pues no parece que resultase como Dios indicó. Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero del árbol del bien y del mal no comerás, porque el día que comas de él, ciertamente morirás. Bien, ellos comieron del fruto y no murieron, no en los siguientes 900 años. De modo que nos preguntamos qué quería decir el texto, pues nos desconcierta. Bien, descubrámoslo en Apocalipsis 13, 8, que podrá darnos luz en este dilema. Lo leeré de la King James. Algunas otras versiones traducen este versículo de manera diferente. Me centraré en la última parte de este versículo. La última parte de Apocalipsis 13, 8, habla del libro de la vida del Cordero, y dice, el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y nos desconcierta de nuevo, pues no fue inmolado en la fundación del mundo, sino que fue 4.000 años después cuando murió en la cruz del Calvario. De modo que ahora tenemos dos textos desconcertantes en vez de una respuesta. Miremos ahora al guión que os han dado. Veréis que la siguiente página contiene citas del Espíritu de profecía. Vamos a examinar un par de ellas para ver si encontramos luz y ayuda adicional. ¿Por qué en su caso no se ejecutó la pena de muerte justo a continuación? Esa es la pregunta. Ellos tomaron del fruto, pero no murieron. Porque se encontró un rescate. El Hijo unigénito de Dios se ofreció a tomar el pecado de los hombres sobre sí mismo y hacer expiación por la raza caída. Así que sucedió algo que cambió la sentencia de muerte ese día. Fijaos cómo sucedió. En el mismo instante en que el hombre aceptó las tentaciones de Satanás e hizo justo lo que Dios le dijo que no hiciera, Cristo, el Hijo de Dios, se erigió entre vivos y muertos diciendo, que el castigo recaiga sobre mí. Yo tomaré la posición del hombre. Él tendrá otra oportunidad. Nos estamos acercando a la respuesta. Daos cuenta de una cosa. Dios no espera a que Adán y Eva vuelvan a él de rodillas diciendo, lo hemos echado a perder. No sabemos qué hacer. Ayúdanos. Ellos ni siquiera conocen la gravedad del problema en ese momento. Fijaos en que en el mismo instante en que el pecado entra en escena, Dios está ahí. Nuestro Dios no espera, sino que se anticipa. Él nos busca mucho antes de que lo busquemos nosotros. Y fijaos también en que Jesús no pregunta si Adán desea que él entre en escena. Jesús lo hace bajo su propia iniciativa, justo en el instante en que peca Adán. ¿Por qué? Porque la raza humana se encuentra, justo en ese momento, en extremo peligro. Las promesas de Dios nunca fallan. Dios dijo, el día en que comas, dejarás de existir. Y la raza humana, esa raza que Dios creó a su propia imagen, es decir, tú y yo, y todo aquel que ha vivido en algún momento en el planeta Tierra, está en extremo peligro de dejar de existir debido a la decisión de Adán. Y Jesús interviene para sofocar la crisis. Y afirma que el único modo de sofocar la crisis es que él tome el lugar de Adán y recaiga sobre Jesús la pena de muerte que merece Adán. Y tomando el lugar de Adán, la raza humana continuará viviendo y tendrá una segunda oportunidad de vida eterna. Eso es lo que sucedió en el Jardín del Edén hace seis mil años. ¿Estás agradecido por ello? ¿Veis que Dios amó tanto a la raza humana que él estuvo dispuesto a permitir que su propio ser, en la forma de Jesucristo, se convirtiera en el sacrificio, de forma que la raza humana pudiera elegir de nuevo para vida eterna? Ahora, eso no vale solo para nosotros. Vale para cualquier ser que haya vivido nunca. También para los que nunca han escuchado el nombre de Jesucristo o han odiado su nombre. Están vivos y tienen una oportunidad de vida eterna gracias a lo que Jesús hizo aquel día. Él es el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Las promesas de Dios nunca fallan. Fijaos en el siguiente párrafo. Dice lo siguiente. Tan pronto como hubo pecado, hubo un salvador. Tan pronto como pecó Adán, el Hijo de Dios se presentó a sí mismo como garantía para la raza humana, con tanto poder para sofocar la condena pronunciada sobre el culpable como cuando murió en la cruz del Calvario. De modo que, en el mismísimo instante en que se produce el pecado, aparece un salvador. Ni siquiera hay que esperar al arrepentimiento, pues Jesús interviene como salvador para salvar a la raza de la extinción antes incluso de que ésta conozca la gravedad del problema. Así que nuestro salvador interviene justo ahí de manera notable. Y en resumen, es eso por lo que no creemos en la definición A, pecado original. Porque el pecado original dice que, a pesar de lo que hizo Jesús en el jardín del Edén, a pesar de lo que hizo en la cruz del Calvario, aún estoy pagando por el pecado de Adán. Aún estoy condenado debido a Adán. Ahora, cuando Jesús paga por algo, ¿qué pensáis? ¿Queda saldado o yo de pagar un poco más? Si Él ya pagó por el pecado de Adán, entonces, ¿qué hago yo pagando por lo mismo? Eso no tiene sentido. Ahora, ¿podrían Adán y Eva haberse perdido, aún después de que Cristo pagó por haber comido del árbol prohibido? Nosotros conocemos bien lo que sucedió a Caín y Abel, ¿verdad? Dios dijo, puesto que es tan grave lo que habéis hecho, voy a demandaros hacer algo que realmente va a doleros. Voy a pedirte que tomes un cordero inocente y que con tu propia mano le quites la vida y que observes la sangre cayendo desde su cuello, para que entiendas la gravedad de tu pecado y la cuantía del remedio necesario, lo mucho que costará. ¿Qué dijo Abel a eso? Si ese es tu deseo, así lo haré. ¿Qué dijo Caín? Ese no es mi problema, sino de mis padres. Yo no organicé este problema. Yo no tengo por qué traer un cordero. De hecho, yo no cuido corderos. Saldré al jardín y encontraré algún resto que pueda presentar como ofrenda. ¿Por qué se perdió Caín? Porque rechazó el remedio. Le dio la espalda a la solución. Él rechazó la cruz. Y podemos perdernos hoy en día del mismo modo, rechazando el remedio. Veis que la definición A, pecado original, sostiene que todo bebé nace en un tobogán que desemboca al infierno. De modo que hay quien afirma que la solución es bautizarlo rápidamente, de modo que no acabe en el infierno en caso de morir al poco de nacer. Sin embargo, yo creo que todo bebé viene a este mundo encarando la cruz de Jesucristo. Ese bebé está vivo gracias a la cruz de Jesucristo. Ese bebé tiene una oportunidad de vida eterna gracias a la cruz de Jesucristo. Y la única manera en que ese bebé puede acabar en el infierno es pisoteando la cruz al crecer. Amigos míos, Dios trata de que sea difícil perderse para el pecador. Él trata de poner toda barrera en el camino para que no nos aboquemos a la destrucción final. Veamos qué dice Jesús al respecto. No vamos a leer todos estos textos. Vayamos a Juan 9, del 1 al 3. Jesús y sus discípulos están caminando un día y encuentran un hombre que era ciego de nacimiento. Y este hombre desencadena en la mente de los discípulos una pregunta que les preocupaba desde hacía tiempo. Fijaos en su pregunta en Juan 9, 2. Maestro, ¿quién pecó, este hombre o sus padres para que naciera ciego? Ellos tienen un dilema. Saben que él es un pecador. ¿Cómo lo saben? Simplemente miran a sus ojos. Es ciego. Es desde luego un pecador. Ahora, puesto que nació así, ellos necesitan saber cómo funciona el asunto. ¿Hicieron sus padres algo muy malo de modo que él es castigado por el pecado de sus padres? ¿O bien puede uno pecar de algún modo en la matriz de su madre antes de nacer y ser entonces castigado con ceguera? Esa es la pregunta. Fijaos en la respuesta de Jesús. No es que pecó, ni tampoco sus padres. ¿Qué es lo que dice Jesús a sus discípulos? Les dice que parten de premisas falsas. Les dice que ellos miraron a sus ojos y decidieron que era un pecador. La ceguera nada tiene que ver con la culpa. Nada tiene que ver con condenación. La ceguera es una consecuencia, una maldición del pecado de Adán, pero no su castigo. Y añade Jesús, al contrario, fue para que las obras de Dios se manifestaran en él. Justo después Jesús mostraría las obras de Dios en contraste con las de Satanás, la ceguera. ¿Y cómo hace eso Jesús? Levanta su mano y dice, te perdono tu ceguera. ¿Es eso lo que hace? ¿Necesitaban perdón los ojos de ese hombre? Por supuesto que no. ¿Qué necesitaban? Necesitaban sanación, restauración. Eso es lo que necesita el mal. Y Jesús sanó los ojos de ese hombre. De modo que el mal necesita sanación y restauración, en tanto que la culpa necesita perdón. Son asuntos diferentes. Vayamos a otro texto, Juan 5, 24 y 25. En esos dos versículos, Jesús parece contradecirse consigo mismo. Juan 5, 24 dice, De cierto, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. El tal no viene a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. De acuerdo con las palabras de Jesús, ¿cuándo puedes tener vida eterna? Justo ahora, si crees en Jesucristo. No es eso lo que dice. Fijaos ahora en el versículo 25. De cierto, de cierto os digo, que viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que oyeren vivirán. Estos son los que creyeron en Jesucristo y supuestamente tenían vida eterna. Sin embargo, Él dice que están muertos. ¿Se contradice Jesús consigo mismo aquí? ¿O es que cuando Jesús intervino en el jardín hace seis mil años, Él separó a la muerte en dos categorías? Él dijo a Adán, debido a tu pecado, tendrás que volver al polvo. Tendrás que volver al lugar del que saliste. Pero esto es solo temporal, es solo dormir, Adán. Porque si confías en mí, tu vida queda escondida en mi mano, y tienes vida eterna. Así que Jesús no se contradice a sí mismo aquí, puesto que la primera muerte es realmente una muerte insignificante, amigos. Entendamos eso claramente. En el gran conflicto solo cuenta la segunda muerte. Y se puede tener vida eterna, pero aún dormir durante un cierto periodo de tiempo. Muy bien, veamos qué podemos resumir de todo esto. Pecado. El pecado que Adán y Eva trajeron al mundo tiene dos fases. El mal y la culpa. El mal en nuestro mundo, los problemas de nuestro mundo, el sufrimiento, el dolor, tornados, terremotos y nuestra naturaleza caída. Pero también está la culpa. Adán era culpable. Nosotros somos culpables. Ahora, estos dos aspectos del pecado conducen a dos diferentes consecuencias. El mal en nuestro mundo conduce a la primera muerte, que es la consecuencia natural del pecado de Adán. La culpa por el pecado conduce a la segunda muerte, que es la paga del pecado. ¿Cómo maneja Dios estos dos aspectos? Bien, Él perdona nuestra culpa. Él no nos toma por culpables. Cuando la culpa sale de nuestro presente, ¿qué sale de nuestro futuro? Deja de haber condenación en tu futuro. Ya no te afecta. No tienes de qué temer. ¿Sale de ti el mal en el presente a la vez que la culpa o permanece? Tu naturaleza permanece dentro de ti, así como permanece el dolor en este mundo. ¿Cuándo se resuelve eso? Cuando vuelva Jesús. ¿Cómo lo resuelve? No perdonando, sino sanando y por recreación. Son dos aspectos diferentes del pecado, tratados por Dios de manera separada. La mayoría del mundo cristiano no entiende eso. Mezclan ambas cosas así como hicieron los discípulos en aquella ocasión. Ambos aspectos han de considerarse por separado o no entenderemos qué es pecado ni qué es el Evangelio. Bien, vayamos a la sección C. Iré directamente a Juan 9, 41. Jesús está hablando a los fariseos y Él les dice, Si fuerais ciegos, lo que significa si fuerais ignorantes, no tendríais pecado. Pero ahora, puesto que decís, vemos, vuestro pecado permanece. ¿A qué asocia Jesús aquí el pecado? Muy claramente a algo llamado luz, conocimiento, comprensión y una lección basada en esa luz. ¿Nacieron los fariseos con la misma mala naturaleza que nosotros? Pero Jesús dice que si realmente no sabías, significando no tener oportunidad de saber, tú no tienes pecado en el sentido de culpa. Pero si has tenido luz, sabiendo cuál es la verdad y la rechazas, tu pecado permanece. Pienso que lo deja muy claro. Id a Santiago 4, 17. Pienso que es el texto más claro en toda la Biblia sobre este controvertido asunto. Santiago 4, 17 no necesita un predicador, ni necesita un comentario. Solo necesita una detenida lectura. Por tanto, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, eso le es pecado. Al que sabe, pero no obedece. ¿Sabe un bebé? Entonces, ¿cómo puede un bebé ser un pecador de nacimiento, como hemos leído en aquellas citas? Id ahora a Santiago 1, 14 y 15. Es la definición más clara de tentación que he encontrado en la Biblia. Y, lo creáis o no, la mayoría de cristianos no entienden la diferencia entre tentación y pecado. Comprobadlo a vosotros muy cuidadosamente. Aseguraos de conocer la diferencia. Tentación en el versículo 14. Pero cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia. La palabra concupiscencia significa deseo por cualquier cosa que no está en armonía con la voluntad de Dios. Cubre muchas categorías. Y dice su propia concupiscencia. Por tanto, sale de su propia naturaleza. Por tanto, este deseo, que es un mal deseo, sale de nuestras propias naturalezas. Y somos atraídos hacia él, tentados por él. ¿Veis que, en este mundo de pecado, para que algo constituya una tentación, ha de tener dos partes? ¿Cuando veis el telediario de la noche, os sentís personalmente interesados en probar al menos una vez todo lo que veis y oís tan solo para comprobar cómo os sentiríais? La respuesta es no. Ves cosas que no harías ni por todo el dinero del mundo. ¿Has sido tentado por eso? Ni remotamente te fue una tentación, ¿verdad? Tú sientes repulsión por ello. Sin embargo, obviamente, hay quien sí es tentado por eso mismo, pues aparece en el telediario. Así que, en este mundo de pecado, Satanás dispone de muchos estímulos, pues todos somos diferentes. Él espera que uno o dos de esos muchos estímulos lleguen a donde vivimos, nuestra propia naturaleza, y atraigan en nuestro interior a un corazón receptivo. Será atraído hacia ese estímulo. Será tentado por él. Eso es tentación. Pero sabéis que el mundo cristiano afirma que eso es pecado. ¿Deberías ser atraído hacia eso? Por supuesto que no. ¿Es el mal atraído hacia eso? Claro que sí. Y por tanto, ellos afirman que pecaste porque fuiste atraído y tentado por ello. Incluso aunque tu respuesta fuera no. El simple hecho de ser atraído es pecado. Eso es lo que dice la mayoría del mundo cristiano. Esa es la definición A. Pero ¿es eso lo que leímos? ¿Describía el pecado? No. Describía tentación. El pecado está en el siguiente versículo, el 15. Luego, esa concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado. Son cuatro pasos. Pulsados por nuestra propia naturaleza, tentados por ella, concepción y alumbramiento del pecado. El pecado no aparece hasta los pasos 3 y 4. Los pasos 1 y 2 constituyen la tentación, y sin embargo, el mundo cristiano sitúa ahí el pecado, en tanto que la Biblia lo sitúa en el paso 3, en el proceso de la concepción. Así que el mundo cristiano ha confundido tentación con pecado, naturaleza caída con pecado, estado en el nacimiento con pecado, mientras que la Biblia afirma que no es así, que se requiere luz para que haya culpa al rechazar la luz. Muy bien, os dejo que leáis los otros textos por vuestra cuenta. Vamos a ir directamente al resto de citas del Espíritu de profecía y ver algunas de ellas. En la primera página de citas del Espíritu de profecía, en la mitad de la página, leemos de Patriarcas y Profetas, página 306. Es inevitable que los hijos sufran las consecuencias de la maldad de sus padres, pero no son castigados por la culpa de sus padres, a no ser que participen de los pecados de estos. Hay consecuencias, pero no hay culpa, a no ser que se participe. En el último párrafo de la primera página, encontramos lo siguiente de Obreros Evangelicos, página 162. La luz pone de manifiesto y corrige los errores escondidos en las tinieblas, y al aparecer ella, la vida y el carácter de los hombres debe cambiar de una manera correspondiente para estar en armonía con ella. Los pecados que eran una vez pecados de ignorancia debido a la ceguera de la mente no pueden ya ser practicados sin culpa. Fijaos en que un pecado de ignorancia es el que comete sin saber que se trata de algo equivocado. Muchas, muchas personas guardarán su primer sábado en la traslación al cielo. Hubo pecado de ignorancia durante sus vidas enteras porque no tuvieron oportunidad de conocer, pero un pecado de ignorancia no conlleva culpa de acuerdo a lo que acabamos de leer, hasta que aparece la luz. La luz cambia un pecado de ignorancia, que es el mal en un pecado de culpa, del que soy responsable. Id a la última página de citas del Espíritu de profecía, página 2. El segundo párrafo, Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 177. El pecado de la calumnia comienza cuando se acarician malos pensamientos. El engaño incluye la impureza en todas sus formas. Al tolerarse un pensamiento impuro, paremos ahí. ¿Es bien o es mal que un pensamiento impuro se cruce por tu mente? Es mal, ¿verdad? Estaremos contentos cuando eso ya no suceda, pero habremos de esperar hasta la segunda venida de Jesucristo. Al tolerarse un pensamiento impuro y acariciarse un deseo no santificado, el alma se contamina y se compromete su integridad. ¿Adivináis qué contamina el alma según la definición A? Aunque no toleres el pensamiento impuro o no acaricies el deseo no santificado, tú te contaminas y pecas. Eso dice la definición A, la posición mayoritaria en el mundo cristiano. No has de tolerarlo. El simple hecho de estar ahí hace de ti un pecador. Esa es la visión dominante de qué es pecado en el mundo cristiano y cada día más en la iglesia adventista del séptimo día. Esta visión es cada día más fuerte en el adventismo, que simplemente has de nacer con este mal equipamiento para ser un condenado pecador. Así que contaminarse parece ser el tener ese pensamiento deambulando por tu cabeza. Y por tanto, también parece razonable decir que eso es pecado. ¿Hemos de regirnos por lo que parece razonable para determinar qué es pecado y salvación? ¿O nos regimos por lo que dice Dios independientemente de lo que nos parezca? Dios dice que tú no te contaminas hasta que tú toleras y acaricias ese pensamiento. Tú te agarras a ese pensamiento. Lo haces tuyo. Ya no es simplemente parte de tu naturaleza. Ahora es parte de tu carácter. Y Dios está tratando de cambiar tu carácter. De tu naturaleza se encargará en la segunda venida. Pero el carácter ha de ser cambiado hoy. Y Dios dice, necesito que eso esté arreglado antes de llevarte al cielo. Así que el carácter es el que tolera y acaricia, convirtiendo la tentación en pecado. En el mismo párrafo, bajad conmigo hasta su mitad, tras los segundos puntos suspensivos. Nadie puede ser forzado a transgredir. Primero tiene que ganarse el consentimiento propio. El alma tiene que proponerse cometer el acto pecaminoso antes que la pasión pueda dominar la razón o que la iniquidad triunfe sobre la conciencia. No importa cuán fuerte sea la tentación, no es excusa para el pecado. Y qué tragedia que la teología cristiana haya convertido la tentación en pecado. Siguiente párrafo. El ángel dijo, si se recibe luz y esa luz se pone de lado o se rechaza, entonces viene la condenación y el desagrado de Dios. Pero antes de que se reciba la luz, no hay pecado, porque no hay luz que ellos puedan rechazar. Me pregunto simplemente si el idioma inglés podría ser más claro en este asunto que lo que hemos leído. Antes de que se reciba la luz, no hay pecado. Y sin embargo, el mundo cristiano dice que antes de que se reciba la luz, sí hay pecado. Y somos tan culpables por el pecado de cómo nacemos como por el pecado de robar o mentir. Siguiente cita. Me encanta. Hay pensamientos y sentimientos sugeridos y fomentados por Satanás que molestan aún a los mejores hombres, pero si no se los alberga, si se los rechaza por odiosos, el alma no se contamina con la culpa y nadie recibe la mancha de su influencia. ¿No alabáis a Dios por su misericordia? Él sabe que estamos atrapados en una mala situación. Él sabe que somos afrentados con cosas que no podemos combatir. Y él dice, no te tomaré por responsable de lo que no puedes controlar. Solo te pediré que lo rechaces por odioso. De modo que, amigos míos, hemos dado un pequeño repaso a la doctrina del pecado. ¿Por qué es tan importante? Pongamos que tú crees en la definición A. Si somos condenados y culpables por cómo nacemos, entonces claramente Jesucristo no pudo nacer en ese estado y ser sin pecado, ¿verdad? Él debió tener una exención de herencia de 4.000 años. Hay una iglesia que enseña algo similar, ¿verdad? Lo llaman la doctrina de la Inmaculada Concepción. Lo aplican a María, en tanto que los protestantes lo aplican a Jesús, pero es la misma doctrina salvando una generación. Y eso obliga a saltarse la herencia a 4.000 años, para creer en la definición A. Y entonces, por supuesto, si eso es verdad, por naturaleza estaremos pecando hasta que Jesús venga, lo que implica que la justificación es la única solución para el pecado. La santificación solo será parcial, nunca completa. No cuentes con la santificación, justificación y perdón es el Evangelio. Y si eso es verdad, ¿cómo podemos siquiera pensar en la posibilidad de perfección de carácter antes de la segunda venida de Cristo si estaremos pecando hasta que Él venga? Ese es el primer Evangelio, construido sobre la primera definición de pecado. En cambio, si crees que el pecado es elección, entonces Jesús sí pudo tener nuestra naturaleza y ser tentado en todo, igual que nosotros, pero sin pecado. Y justificación, perdón y santificación pueden actuar juntas, coordinadamente, borrando el pasado y transformando el presente, y Dios puede perfeccionar a su pueblo. Antes de la segunda venida, puede haber un cierre del tiempo de gracia. Jesús sí puede salir del lugar santísimo y ponerse las vestiduras de justicia. Y puede haber un pueblo completo en él. Dos definiciones diferentes de pecado, dos Evangelios diferentes construidos sobre cada una. Esta puede ser una de las decisiones más importantes que tomáis en toda vuestra experiencia religiosa, que es el pecado, porque dos Evangelios diferentes surgen de esa pregunta. Y amigos míos, no existen dos Evangelios diferentes. Está el Evangelio de Jesucristo y hay una falsificación de ese Evangelio, así como hay una falsificación del día de adoración. Y Satanás está teniendo más éxito dentro de la Iglesia Adventista del séptimo día con su Evangelio falsificado, que con ninguna otra falsificación que haya concebido nunca. Está extendiéndose por nuestra querida Iglesia. Necesitamos saber qué creemos, por qué lo creemos, y qué es verdad en contraste con el error. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!